Hola, soy Andilu Carjol y estoy de viernes, de carnaval. Hola, soy Andilu Carjol y estoy de viernes, de carnaval. Hola, soy Andilu Carjol y estoy de viernes, de carnaval. La vida es un hombre negro, porque el arte así nos hizo. Represento al pregonero, solo con tres elementos, Mario Bacarito. ¡Vamos! Cada con de la vanguardia, en esta obra yo lo recojo. No hay nada más vanguardista que tener a un alcalde pelirrojo. ¡Vamos! 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 Y aquí he mezclado el presente con el pasado y lo he titulado El Camino de Santiago. ¡Vamos! Andilu Carjol y estoy de viernes, de carnaval. ¡Vamos! 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 Paguardia, estrafadario con surrenal. ¡Noamas! Artista Montefiore. ¡Vamos! Obrazudo moderno. ¿Eh? No son modernos. No son modernos. Andy. Dime, Lucas Hoy. Andy. Dime, Lucas Hoy. Como ustedes bien rieron, no sé qué pasa, que estoy... ¡Fuu! ¿Tiene la tazura en la boca? Yo creo que me han dado algo a los campañas. Son modernos, ¿eh? Mira, mira, ¿lo puedo? ¡Vámonos! 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 ¡Al primero! ¡Al primero que le di! Una paga por la cara Luego nos gusta decir El español de Asís Y si lo hacía el que mandaba, el primero que chufó, al hijo en su mismo puesto. No pudo enseñarle nada, no había nada que aprender. El pobre no sabía ni tal, el jefe de Estado, nunca votado, fue colocado por el dictador. Que antes de irse a otro barrio, el gran caudillo, dejó en herencia a la familia Bolón. Y se coló en la trasilla, el primero que vio lo que había preparado, un bando llave, el primero que tomaba a dar a un elefante. Y fue pionero, no oculta, su cuenta con el tráfico de armas. El primer rey que no debe dinero, no se deje de sorpresa. No siempre es un moderno. Tengo que reconocer. Tengo que reconocer que esta obra de otra artista me pediste difusión. Aquí está mi exposición. Y sé que la necesitará ser haciendo carnaval. ¿Cómo me sale ayudarte? Y si este vaso doble nos acerca al millón, ya estamos pagados los dos. Y son tres mujeres, sí, tres pacenses, que le dan vida a esta asociación. Buscando que te conciencia, que es un pinchazo, que ya ni duele. Y será una bendición, un médula en otro corazón. Que la sangre que ese día podrá dar será el regalo más bonito que se pueda dar y más humano. Y mañana volverá a la pelea con su camiseta. Y mañana volverá a la pelea con su camiseta. Va con el moll y el bate. Y el moll come. Andy. Dime Lucarjor. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Yo creo que Badajoz, carnaval internacional de Badajoz, otro de Badajoz y toda la gente de Badajoz se merecen esta audición. Vale, aparte llevan dos años ganando. Vamos a ver, los almaridis van a hacer lo mismo que hace dos años. ¿Se lo decimos o no? Nos han pedido el traje de Dios. ¿No le decimos nada? ¿Qué va a decir? El que tiene foca se equivocó. ¡Aquí va! Soy un tío. Es un tío. Soy un tío muy jovial. No me enfado con nadie, nada me sienta mal. Me robaron el coche y cuando lo detuve. Le di la fita pa' que pasara la ITV. Mi novia ahora me ha dejado por un amigo de la jefe. Dicen que estaban quedando y lleva junto ya más de un pleno. Lo quiso contarlo antes pa' que no le monte ningún pollo. Pero si ya lo sabía, yo no quería cortarle el rollo. Artista. Me tocó el sorteo del niño, pero es que el destino lo he perdido. Seguro que a quien lo encuentre en ese dinero le viene bien. A los que nací a Muli, los llevo aquí guardao. Soy tan positivo que llevo viernes he confinado. Y arte para el bendito es que su esencia la puedan comprender. Y me la expliquen a mí también. Si a una fiesta ilegal, un rollo surrealista, un rollo liberal. Bajé una escalera, metí una contraseña. Y salió un enano con antifaz y le dio la mano. Y el dueño de la fiesta me dijo si aquí quieres entrar. Tienes que ser clispa, filipo y de orientación pansexual. Me dije que sin problema, pero te quiero dejar clarito. Que ahora soy pan integral, porque la verdad es que mi mago grito. Artista. Habrá contacto sexuales con cierto grado de parcialismo. Con un lamento de un sapo, miremos a tanta dimensión. Me apetece cosas nuevas. Lo que no me queda claro. Es sinceramente que con Dios se hace con el enano. Y arte para el bendito es que su esencia la pueda comprender. Y me da el fluido y que es a mí también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y le pregunté a un chaval ¿Esa obra de quién eres? Esos verdes y azules me llevan a la soledad Y me dijo el Dios te voy a explicar Y es que eso es una mancha de humedad Yo soy aquel que por las noches te persigue Yo soy aquel que por pintarte ya no vive El que te espera en tu escalera Y tras la puerta no te deja de mirar Y estoy aquí, aquí, para pintarte Y estoy aquí, aquí, para escurrirte Creo que no entendió el concepto Porque me ha puesto una orden de alejamiento ¡Gracias por ver el video! Y también has perdido el control de tu imaginación Has perdido el tallado de la creación Que levanté y con educación Y con educación le diga a ese señor Y usted ha perdido ¡Al mundo! ¡Al mundo! Fui con mi novia a las rebajas Empiezo a agobiarme entre tanta gente Busco una puerta, una salida Pero ahorita rampa, toma una ferreta ¿Dónde vas? Mi novia, ¿dónde vas? Y ahí estoy, ahí estoy viendo pasar el tiempo En la puerta del primario ¡Claro! 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 Yo estuve una... ... ... ... ... Diseñé mi fraco Tela de mi casa Me crece los pan con el papel de traza la fusión perfecta para que me echaran. Y un anuncio se pretisa, alguien para obra moderna, y que abrera el tío y le dije, oye, el que buscaba soy yo. Voy a hacerte un mural y que represente el sentimiento de la gente con colores fríos y calientes. Y va y me dice, pues me parece a mí todo estupendamente, una idea es aprenderte, pero para esta obra solamente yo buscaba un albañil y me fui. Porque han pintado la encadera, porque han pintado el asfensón, porque no se me ha avisado que en el rellano había reunión. Yo hubiera dado un enfoque más surrealista, más conceptual. Y es que, como vecino, debería denunciarles, pero me voy a marchar, porque me he confundido de portar. ¡Aplausos! Él tiene de Afer, valla del norte, de profetros y artista mundial. Él pinta lo que oye, lo sabe interpretar. Apretar el alma del sonido, su esencia musical y lleva diez minutos ahí pintando el popurri y lo ha clavado, su significado, no sé ni qué decir, solo me sale olé, olé. Es un gran artista y los estilos lo mezclan todos, pinta lo que hoy imagínate si no fueras sordo. Ya me tengo que marchar, porque tengo muchas obras aún por terminal, que me quedan de cuadros o de cultura, y también el plato o ducha, que lo quiero cambiar. Que tengo una exposición esta noche en el bella, a ver si hoy tengo suerte, y a mí me dejan entrar. Yo me tengo que ir a ti, a un carcón. Ye, ye, ye. Y si eres tarde, eres un poco diferente y no te cambio la gente, tú eres como yo, que ahora se lleva a lo diferente. Lo normal es de caliente Y es muy poco inteligente Es solo un color Viviendo felizmente Cantando eternamente Pensando libremente Estando en la mente Si es que la vida Ganaba de la mente Y este año Febrero tendrá Concejo, Aguaria Estar palario con Serena Carnaval, Concejo Gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades!